Al final he visto que tenían buenos precios y al final pues he comprado uno que me ha parecido que estaba bastante bien de precio. Venía hacia allá porque estuve hablando con Iñaki y ya tiempo detrás del Hyundai y me dijo que viniera a que era una oportunidad buena. Está indeciso mirando bastantes modelos y al final el V30 era el que más me encajaba, el que más nos gustaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!